Pese a la gran presencia policial, los vecinos de la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid, han salido a manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez. Sobre las 19.30 horas, llegaban a la calle de Madrid unos ocho furgones policiales con 24 agentes de la Policía Nacional para controlar la concentración contra el gobierno que al igual que en los últimos días, hoy también se ha producido pese a la fuerte presencia policial. Con banderas de España, decenas de vecinos salieron a pasear por la calle Núñez de Balboa mientras los agentes de la Policía Nacional pidían a los presentes que circularan. Los policías desplegados en el barrio de Salamanca tenían como orden evitar que los vecinos no se quedaran quietos durante las protestas contra el presidente del gobierno. Es la hora de pasear, no se queden quietos, decían los agentes a los manifestantes, que con olla en mano, recorrieron la calle Núñez de Balboa. Sobre las 21.00 horas, uno de los furgones policiales cruzaron la calle mientras solicitaba a los presentes que mantuvieran una distancia de un metro con el resto de personas, les habla la policía. Por aplicación del Real Decreto deben respetar la distancia de seguridad de un metro, decían desde el furgón. Durante la concentración, que duró más de 45 minutos, se escucharon numerosos gritos de libertad, libertad y gobierno de misión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!